Cada noche me despierto con las lágrimas en los ojos Porque duermo en la cama equivocada Otra mujer se apoderó de mi sentido y no sé qué hacer Sé que no está bien fingir a la mujer que yo amo Sé que siempre haya estado a mi lado No sé cómo explicarle a este amor que estoy al perder Pesadillas que me atrapan y me torturan No me deja despertar de esta locura Más mi vida yo la pierdo al saber Que aún la tengo que dejarla de querer Hago un drama cada día de mi vida Sensación que me trastorna y me castiga Sin querer digo su nombre a cada instante Y temo que me descubra mi mujer Marcelo Ceballos Actuación Hoy me encuentro destrozado Ya no sé ni lo que hago Pienso en una y la otra la extraño Sin querer mi corazón se enamorado Creo que enloqueceré Es difícil compartir y tener que decidir Entre una o la otra es morir Y es pensado en las dos que voy a hacer Y las quiero para mí Pesadillas que me atrapan y me torturan No me deja despertar de esta locura Más mi vida yo la pierdo al saber Que aún la tengo que dejarla de querer Y las quiero repartir Que estén Vuelva Más mi vida yo la pierdo al saber Janitos en una y la otra